día número 2 sesión de pesca número 2 miren quién está ya mister fisher mister fisher king está listo 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 esto traemos kilos y kilos de equipo de pesca el guía nos dijo no sirve nada esto es todo lo que ocupas eso es todo y paletones para crankbaits y sencos de 7 pulgadas vamos a ver que esto nos de la buena no sé qué pescar con texas pero mojé a alguien el día de hoy si quieren ver en realidad como sucedió todo porque después que yo me di cuenta que ellos tenían una de seis y de cinco como que ahí me pagaron todo mejor o sea me metieron la estaca de corazón estos manes así que vayan al canal de él se lo voy a dejar ahí abajo y miren y miren eso de otro punto de vista capturamos como 30 lobinas o más de 30 lobinas y ellos también promedio de 4 libras que en realidad es excelente ellas tuvieron ellas ellos ellos tuvieron de seis a una de seis y varias de cinco también igual nosotros cuatro cuatro y media y ahí pero aquí en la maleta creo que traigo algo que tal vez tal vez me puede ayudar por lo menos a capturar una lobina quizás no el récord mundial pero tal vez una lobina porque en la sesión de la mañana estuvieron mordiendo unos cangrejitos y mira lo que vino hoy en el mes de junio en la caja misteriosa disculpen que ya la abrí pero ya está abierta ahí pero estos son las las a los señores que venían y yo creo que este va a ser algo que nos puede ayudar hoy día que es el biospawn que es un biospawn violence crawl o sea cangrejo de violencia o cangrejo violento muy ad hoc para vacunados muy ad hoc y también traemos esto que tal vez nos puede ayudar y esto venía en la caja misteriosa que es como una gel que se le pone a los cangrejos o a los texas riggs a los plásticos lombrices para darle olor y para darle un sentido más a la lobina para que muerda así que nos vamos a llevar esto más de todo lo más que vino creo que no me va a ayudar para esto pero si ustedes no saben mystery taco box es un patrocinador mío que me ayuda a hacer estos tipos de viajes hacer estos tipos de vídeos para ustedes así que por favor apóyenlos si quieren 10 dólares de descuento en su primera caja usen aquí aquí les dejo mi promo code pueden ir si viven en eeuu canadá o puerto rico pueden usar ese promo code 10 dólares de descuento y señores si vamos a hablar ya saben que viene nos vamos nos vamos de pesca boom i'm feeling so hollow don't you know don't you know señor andy king espero tener un excelente día con usted y nada más y nada menos que my darling my darling yes pasó exactamente lo que yo quería que pasaran que enojaran a mi guía mi guía anda enojado ahorita y así que ahorita prepárense prepárense para ver algo no sé algo inesperado no sé qué van a ver pero van a ver algo bueno algo bueno hoy van a mirar una de ocho o más de cualquiera de nosotros tres pero la van a mirar preferible de andry king y de mí pero nuestros guías ustedes saben pero tienen como 20 años trabajando de guía ok bueno pues a partir de sí le creo porque el poncho tiene como cara de como la misma cara mía que yo tengo si nada menos que no le gusta decir la verdad algo así por el estilo no el pochito es buena onda me ya se empieza a sentir los musculos como que si miran vídeos de erwin ronquillo varios ustedes se los producen a él y a otros cuáles otros puede mencionar los hay que ser de promoción aquí sonores premier ok buenísimo buenísimo pero hoy quiero que estemos aquí los dos juntitos acá enfrente y que le demos duro a esas lobinas cuántas veces te molestan los gringos y decirte metámoslos ahí a flipping metámoslo flipping pitching no te molestan no no son de georgia quizás o de florida y se va ya sabe que es hora de comer si exacto esto los matan allá en georgia mira mira ahí va no ah se salió se salió se salió no estaba tan grande no tan ok cuánto estaba dos kilos uno y medio ahí andan bastante carnal aquí mira no sé o pequeña pequeña ahí viene no hagas ruido no hagas ruido no espantes a tu mamá no así excelente excelente comienzo de la tarde pero comienzo es comienzo señores acabamos de perder dos mordidas nuestro guía perdió una y acabó de perder otra y se pegó esta miren que dicen kilito y medio mano más o menos kilito ahí va o si no no perdón es kilo de dos libras no ya es que yo hago todo libra a libra si un kilo libre y media adiós chica no vinita de mis amores mira esas tilapias tres otra 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 esta si le dio duro esta si le dio duro no te vayas chica no enredo es de tratarlas todas como grandes alguien me dijo al eso oye pero si le dio bueno men le dio bueno bueno men ni las de cuatro libras me le estaban dando así eso sí señores mire ya le enseñaste la seña la seña aquí sabe sabe como mira mira aquí le ando mira esa es la seña de de la compañía una compañía que de kayaks y ese es y ese es buenas vibras esa es la la seña usualmente nosotros la usamos así como buenas vibras bueno señores segunda segunda de la tarde y varios piques ya varios aquí tengo pendientes puestas pendientes con un amén sí el primer día yo soy medio rencoroso también señor he ido a buscar una lovina que que perdí hace como tres años y sigo buscándola con una cañita así bien sencilla agarré una pero grande 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 la mire dos veces que salto o sea me hizo como ella quiso en un kayak y después de enseñar y después de enseñarse tres dos veces dos saltos me escupió la lombriz en la cara y desde ese tiempo la he ido a buscar voy siempre como unas dos tres veces al año y voy en el mismo lugar hago el mismo tiro a ver si está ahí sí ahí está buenísimo muy bien ¿no? jajaja jajaja jajajaja ahhh jaja el de enero jajaja jajaja y es de 20 6 y 40 de la tarde esta sesión de la tarde un poquito dura las señoritas no se han querido dejar ver hoy bueno las grandes, hemos tenido capturas promedias que 3, 4 libras la tuya fue la más grande ¿cuánto pesó? no la pesamos 5 por ahí estaba entre los 5 libras más o menos aquí el Andy King bueno yo creo que ya estoy pensando que yo soy de la mala suerte no hermano ahorita solo falta de que llegue el otro bote y que diga no la agarramos toda imagínense no pero ahí va este Jorge creo que no no se les va a dar yo creo que se clavó un anzuelo en el dedo me estaba gritando ahí pero bueno así es la pesca señores estamos aquí en un lugar privilegiado en un lugar hermosísimo es un lugar que en realidad sabemos que ahí andan nada más que y ustedes han visto hemos tirado tirado y tirado y tirado y voy a seguir tirando y vamos a tener la cabeza en alto hasta que el guía diga que nos vayamos si él dice a las 12 de la noche nos vamos a las 12 de la noche pero vamos a seguir dándole dándole ahí está el palo que te he estado esperando ahí está el palo si mira que veo acá chau Chiquita Deja que se saque la furia No voy a hacer que No voy a hacer que se caiga la grande No voy a hacer que se clave los anzuelos Otra vez, aquí casi me los clave A mi en la mañana Ahí está Se zafó Se zafó Se zafó, sí Ahí la tenía, men Ahí está, miren Del palito a la derecha Tírate, tírate No, no No, no, así no Ahí viene El señor de mil vidas En medio de palos Como Texas, y lo tiene el señor Y mire Ya sabe, ya sabe La de ocho me salva La de ocho me salva La de ocho me salva Andequín Eso Eso, buenísimo 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 Súper Buenísimo Yo sigo tirando Porque A mí se me hace que no es la única Que está ahí Nada más que si engancho otra Vamos a tener un drama aquí Drama del bueno Ay, mira Hablando Hablando de las novelas Pequeña Mira Tú sacas esas Andy Mira yo Y yo te di el tiro No, te digo Tírale ahí Pesémosla No, no pesa las ocho Sí Y una fotito En realidad Siete Seis Ocho sartitas No 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 way Ocho Ocho Exacto Ocho sartitas Me salvaste Handequín No nos vayamos Por favor Ok Dame unos diez tiros más Mano Vamos a ver unos cuantos tiritos más Antes de irnos Señores Esa estaba No sé Cuatro Cuatro libras quizás Perdón No te despedicen Vamos a despedirlos Al ratito Allá en el cuarto Allá en el cuarto Yo solito llorando